Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre los pies hinchados, que a veces pueden ser solo los pies, pero otras veces incluye los tobillos y también va subiendo por las piernas en mayor o menor proporción. Es una consulta que es bastante frecuente y es interesante saber cuáles son las causas para poder poner las soluciones adecuadas. Aquí el tema es que a veces la causa es algo anodino, es decir, algo que no tiene mucha gravedad y se pueden aplicar soluciones sencillas, pero otras veces puede ocultar algún problema grave que normalmente irá acompañado de otros síntomas o signos. Entonces esto es lo que hay que valorar. Y aparte es que si esto se deja evolucionar, no se puede un tratamiento, no se puede un remedio, pues puede complicarse con el paso del tiempo, dar problemas estéticos de hiperpigmentación de la piel que se vuelve más oscura por las diferentes partes en las que el pie o el tobillo ha estado más hinchado, incluso la pierna. Otras veces la piel se vuelve más tirante y brillante e incluso puede dar molestia, sensación de quemazón, incluso llegar a dar dolor y provocar dificultades a la deambulación. A veces también úlceras o a que haya heridas, sobre todo si personas que son diabéticas o tienen algún problema crónico que pueda predisponerles a hacer infecciones. Entonces es importante tener una visión general del tema. ¿Qué tipos de hinchazón podemos encontrarnos? Pues por una parte el edema, que es un acúmulo de agua que sale de los vasos sanguíneos, se acumula en el tobillo, en el pie, incluso en la pierna y dará lugar a esta hinchazón. Esto se puede dar también en las manos, en los brazos, en la cara, en el abdomen, en cualquier otra parte del cuerpo. Después tenemos una hinchazón provocada por inflamación, que aquí no solo habrá un acúmulo de agua, sino que aparece en células sanguíneas del sistema inmune, como por ejemplo los glóbulos blancos y es una reacción defensiva contra una agresión. Esto se puede ver en la artritis reumatoide, en la artrosis, en los ataques de agota, es decir, en problemas reumatológicos. Un caso particular sería el de las infecciones en las que aquí también podría verse, por ejemplo, fiebre y esto es debido a que el agresor es un germen. Y después también tenemos un caso particular que sería el hemixedema, que aquí, aparte de acumularse agua, también hay una infiltración de una sustancia mucosa y esto se da en el hipotiroidismo, en algunos tipos de hipotiroidismo y suele afectar a la parte anterior de la tibia. O sea que básicamente serían estos los tipos de causas de hinchazón. También puede haber problemas en la piel que den lugar a una sensación también de hinchazón, pero podríamos incluirlo incluso dentro de las causas inflamatorias. En primer lugar, tenemos que valorar las situaciones agudas, es decir, cuando el hinchazón se ha producido en un muy corto espacio de tiempo. Entonces hay que valorar si la persona ha tenido un traumatismo, una contusión, una torcedura, un esguince para determinar el grado de lesión. También si ha sido sometido a alguna cirugía muy reciente y que se pueda ver complicado, que puede haber una infección sobreañadida. Entonces habrá que valorarlo de urgencias, no se puede demorar. Y después también hay que valorar las situaciones en las que el hinchazón se produce en una de las piernas, concretamente en alguno de los gemelos, que claramente aumenta de diámetro, se hincha, pero incluso se enrojece. Y esto podría ser por una trombosis venosa profunda, es decir, por una obstrucción de una vena profunda de la pierna, por un coágulo de sangre que se ha formado ahí. Y esto puede ser muy grave si este coágulo salta y se vacía al pulmón y entonces tengamos un trombombolismo pulmonar. Entonces esto sería una situación que hay que valorarla de forma urgente. Una situación que nos puede confundir es una ruptura de un quiste en la parte posterior de la rodilla, en lo que se llama huacopoplitio, que se llama quiste de Baker, que a veces se puede romper y dar una sintomatología similar a una trombosis menos aprofunda, pero no lo es. Pero en caso de dudas, igualmente habría que valorarlo de forma urgente. Y por supuesto, en situaciones en las que ha habido una herida, que se ha sobre infectado y en poco tiempo aquello se ha hinchado, se ha puesto enrojecido y sobre todo si es una persona que tiene una diabetes o algún tipo de problema crónico o de inmunodeficiencia, que esto habrá que valorarlo más rápido. O sea que estas son situaciones potencialmente en las que hay que actuar con más rapidez. La sobrecarga es una causa frecuente de sensación o de hinchazón en pies y tobillos. Esto es porque estás mucho tiempo de pie o moviéndote un espacio muy reducido, no puedes descansar y al final del día tienes los pies como más hinchados o esta sensación e incluso doloridos. Esto se puede ver en personas que trabajan de seguridad o por ejemplo en personal que trabaja en la salud, por ejemplo en hospitales o en centros de salud. Si tienes que hacer guardias de 12 o 24 horas y no paras porque hay un exceso de trabajo, al final acabas con esta sensación de hinchazón, incluso con dolor y a veces incluso con calambres musculares. Esto lo digo por experiencia propia. También actividades deportivas en las que tengas que ejercitarte mucho de pie o estás corriendo durante mucho tiempo o andando, por ejemplo en excursionistas o en personas que se entrenan para maratones, pues a veces pueden tener problemas de este tipo o también problemas traumatológicos. También tenemos el sobrepeso que se puede asociar a los problemas anteriores. Cuanto más sobrepeso tengas, peor. Sobre todo si tienes además una vida sedentaria, entonces la falta de movimiento, de actividad o de movimiento de las piernas puede predisponer a que tengas más sensaciones de hinchazón y por supuesto el clima o la temperatura. Un clima más cálido, a mayor temperatura, las venas tienden a dilatarse más y podrá haber más hinchazón, sobre todo si esto se asocia a un clima húmedo. Entonces estas son situaciones que hay que tener en cuenta. Otra de las causas más frecuentes son los medicamentos. Por ejemplo, medicamentos antihipertensivos. Los más famosos son los antagonistas de los canales del calcio, el amlodipino, el nifedipino, el manidipino, en fin, este tipo de fármacos. Un síntoma secundario que es relativamente frecuente es la hinchazón en los tobillos, en los pies, retiras el fármaco y se recupera. Yo esto lo he visto con relativa frecuencia. Después tenemos fármacos como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el nabroxeno, el diclofenaco, todo este grupo de fármacos antiinflamatorios. A veces de efecto secundario pueden dar esta hinchazón, curiosamente. Después algunos antidepresivos también podría ser. Después es típico los córticos tiroides, sobre todo si se utilizan de forma prolongada. También pueden dar edemas, hinchazón. Después también los tratamientos con estrógenos, con testosterona, los fármacos anabolizantes. Todos estos pueden dar lugar a estas sensaciones de hinchazón o edema directamente. Después tenemos una serie de causas que se demen a afectación de diferentes órganos. Por ejemplo, se puede afectar a nivel vascular las venas o se pueden afectar los vasos linfáticos. Entonces, si se afectan las venas, esto lo que veremos serán varices, podemos ver alguna úlcera varicosa, se pueden ver hiperpigmentaciones, varículas, arañas vasculares, en las piernas me estoy refiriendo. Y esto nos puede indicar una insuficiencia venosa profunda, que esto, uno de los síntomas con los que se acompaña, es una hinchazón que puede ser de las piernas o de los tobillos y de los pies. Después tenemos la situación grave que hemos comentado antes, que es la trombosis venosa profunda, por un coágulo que obstruye una vena profunda de la pierna. Y esto es una situación de emergencia porque podría saltar y dar lugar a un tromboembolismo pulmonar. Después también tenemos las trombofelevitis superficiales que ya irá con dolor y se espera un cordón venoso duro que se podrá palpar. Y esta será otra situación que no es una situación grave como la que he dicho anteriormente. Después tenemos el linfedema, que es por una afectación de los vasos linfáticos. Y es desde ahí, desde donde se produce la extravasación de agua o de líquido hacia el tejido de la pierna o del tobillo del pie. Esto se puede obstruir después de haberse hecho una cirugía de extirpación de canglios linfáticos, por el motivo que sea, puede ser que haya una obstrucción en algún punto por algún tumor, o puede ser que sea por algún tipo de parásito que obstruye, como por ejemplo las filariasis. Y esto dará también a una hinchazón. Aquí la diferencia entre los otros tipos de hinchazón y sobre todo este que he dicho vascular, pero también los otros y este, es que es fobia negativo. El linfedema, cuando apretas, no deja una marca cuando salgas, sacas el dedo. En cambio, los demás, si apretas, quedará como un hoyuelo. Entonces esta es una diferencia y además en la afectación vascular o todas las demás que estamos comentando en general, durante el día irá empeorando y cuando se levanta por la mañana, como ha estado horizontal y se ha evitado la fuerza de la gravedad, pues estará la persona mejor. En cambio, en el linfedema suele estar igual de mal durante todo el día. Entonces esto habrá que tenerlo también en cuenta a la hora de distinguir las causas. Después podemos tener una afectación del corazón. Si tienes una insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea la sangre lo suficientemente bien, entonces no llega la sangre bien a los tejidos y después no se podrá devolver de forma adecuada atrás de las venas hacia el corazón, hacia la parte derecha del corazón. Entonces lo que no podemos encontrar es que uno de los síntomas sea un acúmulo, sobre todo en las partes que están más bajas del cuerpo. Y en este caso, en nuestro caso, serían las zonas de los tobillos y de los pies. O sea que este edema, por causas cardíacas, pues es una de las posibles motivos de hinchazón. Después podemos tener un problema renal. Si el riñón no elimina el líquido porque es una enfermedad renal crónica, pues entonces se puede acumular y puede dar edemas. Y un caso típico sería el síndrome nefrótico, que tiene diferentes causas, que aparte del problema este, también eliminará muchas proteínas por la orina y disminuye las proteínas en sangre y entonces el líquido se va hacia los tejidos. El agua se va hacia los tejidos, se acumula y da lugar a edemas en los tobillos y los pies, pero también en otras partes del cuerpo. También tenemos los problemas hepáticos, como por ejemplo la cirrosis, que al final da lugar también a estos edemas en las piernas. Incluso puede dar lugar a edemas en el abdomen, una ascitis que se llama. Y esto en parte también es debido a una disminución de producción de albúmina, que es una proteína en la sangre. Al disminuir mucho, el líquido saltará por osmosis desde las venas hacia los tejidos y puede empezar con estos edemas en la zona de los tobillos y de los pies. Las embarazadas también pueden presentar hinchazón en los tobillos y los pies. Si entra dentro de la normalidad, pero si esto empieza a ser un poco exagerado, sobre todo a partir de la mitad del embarazo, en el tercer trimestre, esto podría ser por una preeclampsia, que esto se podría complicar y dar lugar a una eclampsia, que es una situación más grave y es una emergencia. Entonces esto hay que controlarlo por la comadrona o por el ginecólogo o quien siga el embarazo para mirar la presión arterial, porque normalmente esto empieza a ir con presiones arteriales elevadas y también la orina, porque puede empezar a eliminar más proteínas de lo normal a través de la orina. Entonces esto es una situación que habrá que ir al tanto, porque si empieza a ser exagerada, puede ser un indicativo de preeclampsia. Después también tenemos el tema del tiroides, que en algunas ocasiones el hipotiroidismo, algunos tipos de afectación de esta glándula pueden dar lugar a mixedema, que se ve en la parte anterior de las tibias y que es por una infiltración no solo de aguas, sino que también de una sustancia mucosa. Y aquí pasa lo mismo que con el linfedema, que cuando presionas no queda el hoyuelo cuando sacas el dedo. O sea, es fobia negativo, igual que pasaba con el linfedema. ¿Cuáles son las soluciones? Pues como siempre esto dependerá de la causa. O sea, si es un problema de sobrecarga de estos que son habituales, pues habrá que reposar con los pies elevados, encima de un taburete, de un sofá, y te puedes hacer un masaje en las piernas o en los pies, un masaje suave, o también se pueden utilizar baños con agua tibia o agua fría, si estás en un ambiente cálido, siempre que no haya una contraindicación, dejar un enlace a el vídeo sobre ardor en los pies, en los que comento al final del vídeo que puede haber algunas contraindicaciones para el baño con agua fría. Pero a veces, pues con baño o con agua tibia, pues podría ser suficiente. En el caso de la linfedemia, pues se puede hacer un drenaje linfático, de forma que se hacen unos masajes que son más suaves de lo normal varias veces a la semana, y esto ayuda a que se vaya drenando la linfa, que los vasos linfáticos lo que hacen es llevar la linfa o el exceso de líquido desde los tejidos hacia el corazón, hacia la parte derecha del corazón. Después ya dependerá de la causa, es decir, si tienes sobrepeso o tienes obesidad, llevas una vida sedentaria, pues habrá que controlar el peso, habrá que hacer una dieta sana, controlar las calorías, habrá que hacer un ejercicio físico en función de tus posibilidades. Después, en el caso de que tengas un problema laboral por un exceso de horas de pie, pues si no se puede hacer nada, pues habrá que comentarlo con su salud laboral para reajustar la localización en la que estás trabajando. Y si no se puede, quizá la opción más razonable es cambiar de trabajo o al menos intentarlo. Después, en el caso de que haya problemas en el corazón, problemas vasculares, problemas en el riñón, problemas en el hígado, en embarazo, normalmente esto irá asociado a otros síntomas y signos, y esto siempre lo tendrá que valorar el médico. Después, lo que hay que hacer también es, si la causa son medicamentos, pues él hace una revaluación y si estás tomando antagonistas del calcio o algún antiinflamatorio, algún fármaco que te está produciendo estos edemas, pues cambiarlo por otro o valorar el beneficio o riesgo de tomar esa medicación. A veces también, según qué patologías de estas, el médico lo que hace es recetar diuréticos, contribuyen a que se elimine más el líquido y disminuya el hinchazón. Y muchas veces, según qué tipo de problemas tengas, pues puedes atacar de esta forma no solo al síntoma, sino que puede ayudar también a regular la presión arterial o el problema cardíaco, renal o el problema hepático, pero esto ya es un tema más especializado que lo tendrá que valorar el médico. Y por supuesto, si es un tema traumatológico, pues habrá que ver si hay que hacer una inmovilización o si es un problema de una infección, habrá que dar un antibiótico o si es un tema de una trombosis venosa profunda, pues habrá que hacer el tratamiento anticoagulante necesario, que dejaré un enlace a los vídeos en los que hablo de varices, en los que hablo de trombosis venosa profunda y hablo de problemas de tipo cardíaco para que puedas ampliar estos temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.